Que Guillermo Rocafort, mi buen amigo Guillermo Rocafort, que esta semana repite y bien que te lo agradezco Guillermo, muy buenas noches camarada, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Ebrico, camarada, muy buenas noches. Bueno, oye Guillermo, explícame y explícale también a nuestros telespectadores, alcance y contenido, como decían los periodistas de antes, los periodistas del nuevo ministro, alcance y contenido su visita. Bueno, pues alcance y contenido de esa resolución o de esa decisión hoy del Parlamento Europeo, testimonial, y tú la contextualizarás, de declarar a Rusia Estado terrorista. ¿De qué estamos hablando, Guillermo? Bueno, vamos a ver, estamos ante un caso clarísimo de una Unión Europea con todas sus instituciones completamente desnortado, sumiso a la OTAN y a Estados Unidos, y ha emitido una declaración, que es una declaración meramente política, no es una declaración judicial, sin ningún tipo de investigación ni nada, por parte de unos eurodiputados, que en vez de preocuparse por el incremento de la inflación en la Unión Europea, el incremento sobre todo de los costes energéticos, el frío que vamos a pasar, pues se dedican a hacer provocaciones diplomáticas a una nación como es la Federación Rusa, declarándolo con algo tan gravísimo como es Estado promotor del terrorismo, ¿no? Entonces, bueno, no deja de ser una pataleta que demuestra la impotencia de ese Parlamento Europeo y lo que más pena da es que hayan sido prácticamente el 90% y de una forma apresurada y de una forma totalmente irresponsable y no olvidemos, muy poco diplomática, porque si realmente, digamos, hay indicios, pues que se haga una investigación y, bueno, y se hagan las pruebas correspondientes, las evidencias, pero yo, sinceramente, de los vídeos que veo de lo que está sucediendo en Ucrania, el terrorismo no está precisamente en manos o provocado por los rusos, sino habría que pensar en los que están suministrando armas desde la Unión Europea a Ucrania. Por cierto, armas que se están vendiendo ahora mismo ya en el mercado negro, en Europa, ¿eh? Porque no hay ningún tipo de control, eso se ha convertido en un Estado sin Estado y la Unión Europea, pues, se dedica a hacer este tipo de provocaciones como si de alguna forma fueran a impresionar. Al final, es una provocación más por parte de la Unión Europea a una nación como Rusia, que está en conflicto con otra, que es Ucrania, y ante la cual la Unión Europea, como España, tendría que adoptar una posición más neutral y más responsable, porque al final nos están metiendo en este berenjenal a todos, ¿no? Y eso no nos conviene. Oye, Guillermo, te voy a aprovechar en tu calidad de analista internacional y una de las personas que más sabe ahora mismo nuestro país de este conflicto bélico, te voy a aprovechar de unos minutos más, prolongando un poco, abriendo un poco más el foco, ya sé que hemos hablado en más ocasiones en esta mesa, y además concretamente contigo, y con Carlos Paz, y con Pablo Victoria, y con otros grandes analistas del panorama internacional, pero tengo que volver a preguntar porque transcurren las semanas, transcurren los meses, y parece que esa guerra, que ese conflicto bélico está enquistado, parece que pasan cosas todos los días, si uno coge las páginas de Internacional de los distintos diarios, o los apartados de los informativos de radio y televisión, pasan cosas, pero parece que seguimos un poco en el mismo punto. Hazme, hasta donde te sea posible, en tu calidad de experto, una prospección de cuánto más tiempo puede durar esta guerra y cuál puede ser la solución, si es que algún día la veremos. Más pronto que tarde digo yo que esto tendrá que terminar de alguna manera. Bueno, ciertamente la solución pasa por la negociación y la diplomacia, pero mientras se estén dando expectativas agresivas y desafortunadas, como este tipo de declaración del Parlamento Europeo, a las autoridades ucranianas se van a sentir legitimadas para seguir condenando a su pueblo, como estamos viendo ahora mismo, a una condición verdaderamente económicamente dramática y sobre todo ante las expectativas de un invierno que se abre ahora mismo, pues con una situación de frío y de mucho caos en ese país que está prácticamente devastado. Entonces es el momento del diálogo, de la negociación, y ahí desde luego la Unión Europea, como pasó en la época de la Guerra Fría, y hay que recordarlo, tuvo un papel de contacto, de comunicación entre lo que era la Unión Soviética y los Estados Unidos, pero es que ahora la Unión Europea se ha entregado absolutamente a los Estados Unidos y ha jurado de ese papel moderador que siempre ha tenido. Entonces es el momento de la negociación, pero claro, si el Parlamento Europeo no quiere o no puede hacerlo, pues tendrán que ser otros países, otras instituciones, otras organizaciones de la Unión Europea las que asuman esa responsabilidad de darle un impulso a esas mesas de negociación, de diálogo que son tan necesarias, porque siempre se ha apostado en la Unión Europea, desde que se creó en el año 57, por la vía pacífica de la resolución de conflictos por la vía de la negociación. Pues intentar retomar los acuerdos de Minsk, llevar a cabo acuerdos o aproximaciones entre las partes, pero es que estamos casi en la Unión Europea en posiciones más radicales que la propia Ucrania, o Zelensky, es verdaderamente de locura, pero vamos, la Unión Europea ya sabemos lo que pinta. Ahora mismo con una inflación que estamos en torno a la eurozona del 11 al 12%, que se dedique el Parlamento Europeo a hacer este tipo de agresiones verbales a una nación soberana, directamente es para que lo cierren a perpetuidad, porque ese Parlamento desde luego a millones de europeos no nos representa, porque además nos está empujando a un conflicto que desde luego ni nos interesa ni nos conviene, al menos lo que es a los intereses estratégicos de España y de la mayoría de los ciudadanos europeos. Es el momento del diálogo y ahora mismo, claro, lógicamente a las puertas del invierno, es el momento en el que ahora mismo yo creo que la mayor fuerza Rusia se va a acabar imponiendo de una forma evidente y ya hemos visto lo de lo que ha servido el suministro de armas de OTAN de Estados Unidos y la Unión Europea, pues para que esas armas acaben donde acaban en los mercados, digamos, del mercado negro de venta de armas y desde luego la posición ucrania, por mucho que digan los medios generalistas importantes, es cada vez más débil, más frágil y de hecho creo que hoy esta noche más de la mitad de la población de Ucrania está a oscuras. Entonces, bueno, eso que sirva de debate y de reflexión para quien corresponda y no hacer tantas soflamas violentas y agresivas por parte de esa gentuza que hay en el Europarlamento que cobra una millonada y que no sirven absolutamente para nada, sino para calentar asientos y hacer el hooligan como han hecho hoy, que es verdaderamente vergonzoso. De luego un Parlamento tenía que ser mucho más moderado y dialogante que esa diatriba sin fundamento y además política que hace mucho daño al conjunto de Europa. Guillermo Rocafor, analista internacional, abogado y economista y buen amigo. Muchísimas gracias por habernos prestado estos minutos, un día más en esta semana, en los Intocables, en Distrito Televisión, a estas horas de la noche. Cuídate y te envío un abrazo. Igualmente, buenas noches. Muchas gracias.